Esto no es un capricho de nadie, esto es una ley y el Estado Dominicano tendrá que proveer los fondos de una manera u otra a la Junta Central Electoral para la celebración tanto de la primaria como de las elecciones. No tiene en ninguna de sus partes, ni ninguno articulado, vicio de inconstitucionalidad. Para eso fueron muy delicados en cuanto a que no se aprobara una ley que pudiera tener vicio inconstitucional. ¡Gracias!